Ñáñaras. 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 Pandemonio. Si no han escuchado su podcast, deberían. Y además tenemos un hombre que es muy seducido por los gays, pero muy odiado por las Directioners. Ray Contreras. Y por los gays básicos también. Y por los gays básicos. ¿Cómo está mi Ray? Básicos sobre todo. Bien, ¿cómo están? ¿Y ustedes? ¿Tengo miedo? ¿Tengo miedo? ¿Por qué? Cuéntame. Estás muy preparado con tu fondo rojo y todo para los que lo están viendo en YouTube. No se pierdan toda la producción. Yo cuando tengo sexo también. Javier, ¿cuándo tienes sexo pones el cuarto en color rojo? Es como de motel, ¿no? Sí, por supuesto. Yo siento que es que yo soy más de naranja. Porque el rojo me siento como pollo rostizado, ¿sabes? Yo me siento como fotógrafo. Ah, es que tú eres muy fotógrafo. Tú eres muy diseñador. Ay, por eso todo tu feed tiene fotos tan padres. ¿Te las tomas tú? Mis mejores amigos son fotógrafos también. Madre, que hiciese. Es una bendición, sí. ¿Podemos ser amigos? Claro. ¿No tomas fotos? ¿Cuántas personas que conoces te dicen eso? Te dicen de que oye, ya tomame fotos, Ray. Bastantes personas. O sea, precisamente muchas personas a las que no les gustan las fotos. ¿De verdad? Sí, como que es mi don. Ok. Les gusta cómo se ven cuando les tomo yo la foto. Pero creo que también eso tiene un poco de creepiness. O sea, que al final del día tú eres una persona conocida, eres una figura pública y entonces sientes como confianza contigo. Y luego si te dice cualquier persona de que te voy a tomar fotos, también da un poco de miedo. No, yo me odio. Yo me odio, entonces normalmente no me gusta que ni siquiera me vean. ¿Neta? Sí, me da como cringe. Acabo de ser diagnosticado con Asperger también. ¿Qué? Ajá. ¡Guau! No sé si decir felicidad. No creo que sí, sí que felicidad. O sea, gracias a eso, pues supe que muchos patrones que yo tenía no estaban, no soy un santo reencarnado, ni un brujo, ¿no? Que vivió hace mil años esa autista. ¡Qué chido! O sea, qué chido que ya sepas. O sea, el buen diagnóstico. Ajá. El buen diagnóstico. No, y aparte pues yo cada vez que decía como, ¿por qué me hice asocio viendo el cielo? Y yo, es que puedo ver ángeles. No, en realidad no. Era mi autista. ¡Guau! Es que yo recientemente fui diagnosticado con estrés postraumático, ansiedad y depresión. Y creo que está bien chido saber. O sea, creo que lo que más me da gusto es saber qué tienes, ¿no? Alguien alguna vez me dijo, nacer es un trauma. ¡Uf! Sí lo es. Yo creo que por eso no tenemos recuerdo de cuando nacemos la mayoría. Yo no me acuerdo ni qué desayunar antier. ¿Tienes mala memoria entonces? No, nada más fumo mucha bota. ¡Ah! Sí, es casi lo mismo. Depende de cómo lo veas. Ray, platícame una cosa. ¿Te gusta el terror? ¿Te gusta el miedo? ¿Te gustan estas cosas? Sí. Antes me daban mucho miedo. Tenía como muchos complejos. Justo como esto de imaginarme cosas, tener una alta imaginación y creatividad. Pues también a las 3 de la mañana, ¿no? O sea, si eres creativo, eres creativo para bien y para mal. Entonces, como que mi cabeza me hacía sentir como que me quería todo. Aparte, estaba en un grupo católico juvenil. Entonces, pues, de las cosas que leí así, pues, sí me asustaron. Y más, viviendo en Sonora, donde nos llevó el cable hace 6 años. Todos los de Sonora enojadísimos ahorita de que Ray siempre hablando mal de nosotros. ¡Cancelando! No, a los adolescentes, mamá, que nos quise rían de nosotros. Por eso tengo Twitter. ¡Qué miedo más grande tener Twitter! Esa es para mí la pesadilla más grande de mi vida. O te dicen así como, ¡ay, no, no aguantan! Güey, yo he estado ahí 7 años seguidos y sigo, y sigo pateando jaulas y tocándole los huevos al león. Monetizando, dude. Y tocándole los huevos al rinoceronte y ustedes, ¿qué? El tigre. Ya cambiándole todas las frases. Especioso. Y entonces, ¿el terror sí te gusta? ¿Sí ves películas de terror hoy en día? Me gusta muchísimo. Soy muy fan. O sea, como salen películas de raro en el cine, me gusta ir a verlas al cine. Y si no, me meto a TikTok y veo cuál película está causándole mucho terror. Alguien que se dedica a hacer TikTok es de terror. Entonces, dices como, ¡ay, se le dio miedo a ella! ¿Cuál es la que más te ha dado miedo? La última que me dio muchísimo miedo fue una que se llama Maligno. Ok. Es una donde está... Es una morra a la que le crece como que su gemelo se mete adentro de ella. ¿En el útero? No, cuando nace... Como que busca una forma de meterse en su cerebro y la morra tiene una cara aquí atrás en la nuca. ¡Ugh! Mi nación es muy... Como que es tétrica. Como yo soy muy visual, o sea, yo si me da miedo algo es porque lo estoy viendo. O sea, porque literal estoy viendo que me da miedo. O sea, es mi reacción natural. Entonces, de repente hay películas de terror donde, no sé, como que la cámara está chistosona o la iluminación está bien chafa. Entonces, ya no me da miedo. Bueno, pero también Maligno tiene mucho como chafés. O sea, está hecha como chafa. ¿Es la que odias tú? Es la que yo odio. Ajá. Ah, ok. Quiero escuchar esto. ¿Qué creepy está esto? Bueno, si nos vamos a miedo, miedo, la leyenda de cómo matan a un venado o algo así. ¿Cuál es esa? Ah, y la que sale este güey, Barry Keoghan. Ajá. El que nominaron hace poco. Que es una historia griega. Es como una historia griega que sale también... ¿Nicole Kidman no sale? Sí, Nicole Kidman y que sale también... Ay, ¿cómo se llama el güey? Que todos estamos enamorados de él en los 2000. Colin Farrell. Y él le sale de papá y como que la historia es una historia griega, pero como que... O sea, la historia y todo el relato tiene que ver con la mitología griega. Una historia de la mitología griega, pero pues la actúa gente del 2020. Ok. Está un chorro de cringe, es mucho cringe y esas cosas a mí me dan como cierto hasta como repulsión. Entonces me gusta verlas, me dan risa. Esa película... Bien, Mártires también es una de las que más me da miedo. Y esa, la leyenda y la de Mártires, ¿dónde la puedo ver? La de Mártires creo que no la puedes ver a menos que sea por link. Es que es francesa, además. Y no está en plataformas. Y la de Maligno, Malignant, está en HBO. Sí, creo que sí. Es que Geru la odia siempre. Yo la odio. Eso sí, no soy capaz de ver. Tengo que ver la 1 primero para entenderlo. No, no, no. Tiene nada que ver. No, no, no. Ni siquiera dos personas. ¿Vete? Porque la 1 dice que es buena. Tenía un episodio de psicosis, entonces la verdad no sabría decirles qué pasa en la película. Omar Chaparro es maestro, mi Marta de Gareda es maestra. Y eso nunca debió haber pasado. ¿Qué te van a enseñar, Marta de Gareda? Más que las chichis, ¿sabes? Me encanta. Mi Marta de Gareda y Omar Chaparro, guau. O sea, yo siento que si los veo en persona, me vería como la imagen esta de Gru con los niños. Porque además Marta de Gareda, me encanta que, creo que es más, es el personaje más increíble que ha hecho Marta de Gareda es vivir, para mí. Porque todo lo que dice, como el podcast con Jordi y así, es increíble. Ella vive en una fantasía, deberías, vive en una fantasía hermosa. ¿Cómo me va a obsesionarme con Jordi? ¿No tienen miedo de obsesionarse con Jordi? ¿Por qué? No, nunca he tenido miedo de eso. Es que he visto que hay gente que se obsesiona con podcasters y siento que la voz de Jordi es muy agradable. ¿Y sientes que caerías en un vórtice? Él me entrevistó una vez en Exa. Y fue muy agradable. Y toda la entrevista yo estaba como... ¿Y te obsesionaste con él? No me obsesioné con él, pero... ¿Te cayó bien? No puedo decir Jordi Rosado, o sea, tengo que decir Jordi Rosado, para que no se metan en el... O sea, ¿se lo pueden editar? No, 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 Jordi Rosado, Jordi Rosado, que te caiga el algoritmo, claro que sí. ¿Pau estuvo obsesionada con Adal Ramones? Yo estuve obsesionada con Adal, sí. Cuando tenía como 11 años. Claro, es un rey. Igual que Omar, igual que todos, la verdad, todos. Ya, que todos sean amigos. Mauricio Castillo, todo. Sí. Regresen. Gaby Plata. Me urge. Creo que ni siquiera se hablan entre ellos. Reencuentro de otro rollo. Esto era increíble. Gracias a Ñañaras Podcast y Ray Contreras. Me encantaría a mí. Me encantaría a mí. No sé con quién tengamos que hablar. Ay, ¿cómo se llamaba la esposa de Omar Mojarrita? La chapa, sí. Para decirle, como, oye, ¿no quieres reenjuntarse? Dile a Omar que le diga a Consuelo. Hoy vienes muy pacífico y eso me gusta. Hoy vienes muy amoroso. Ah, estoy en paz, claro. Ya es la terapia y se sabe, o sea, autista. Entonces, ya me ayudaron a calmarme también conmigo. Y pues nada, ahorita nada más me gusta provocar, te digo. Oye. Y hablando de paz, hablando de calma. ¿Qué pan traen el día de hoy? Porque para el susto siempre necesitas tu pan para el susto. Entonces, quiero saber, Ray, ¿qué traes el día de hoy? Yo no traí un uno y agarré tres bigotes bimbo. Bigotes. Esto es una primera vez en este podcast. Esto es histórico. No tengo pan a ver. Pero, ¿de qué está relleno? De chocolate. Mmm, ese es bueno. O sea, es como un chocolatín, pero de bimbo. Entonces, supongo que sabe a pan blanco. Es bueno, a mí me gusta. Vamos, todas las marcas. Todos los panes son increíbles. ¿Ves como si estás muy amoroso? Sí, qué bonito. Entonces, Ray, el día de hoy tenemos un Ray muy, muy fácil. Muy amoroso. Están muy buenos. Pero, no sé, lo cual. Estaba bien. A mí me encanta. La forma es un poquito subjetiva. Sí. Pues, mira, vemos. Pau, ¿qué te traes? Yo traigo galletas de chispas de chocolate, pero son healthy porque son con quinoa. Ella, gluten free. Ella la más. Sí, gluten free, vegan. Hay que hacer popó. Sí. Yo esto no voy a hacer popó como en octubre. Pues, yo traigo lo que nunca. Una concha, amigos. Nunca. Jamás. Pero, qué delicia. Nunca te he visto con una concha. Ni me verás probablemente. Es muy raro en mí. Es más fácil que me veas con bigotes, tú decías. Yo decía por qué. Y hablando de... ¿Qué más, Pau? ¿Qué más tenemos que decir? Nada más recordarles que nos sigan en redes sociales como Nanaras Podcast. ¿Cómo te pueden encontrar a ti, Ray, en redes? Paul Stanley. Ray Contreras R. Ray Contreras R. Ahí le pueden checar su cancelación más reciente en Twitter y sus fotos más increíbles en Instagram y en YouTube, sus cosas más divertidas. Además, que él ganó LOL. O sea, que estamos hablando con un ganador. Un ganador. A mí me ama odiarme. ¿Y saben por qué me odian? Porque no me pueden coser. Pero también hay gente que ya te ha cogido y te doy. Gran revelación. Eduardo, verás que... No es cierto, o sea, mándenme... Mauricio Clark, decí. Qué horror. Qué horror. Bueno, pues vamos a empezar el día de hoy. Ah, espera. También recordarles que ya está, creo, para este momento, ya está nuestro merch, nuestras nuevas playeras en chunchos.mx. Entonces, vayan a checarlas. Está toda la colección con los nuevos... Las mascotas de ñañaras y así, entonces. Pero voy en este momento. Me quedé como el zapping son del terror. Sí somos eso. Este, entonces, literal. Chéquenlas, chequenlas, chunchos.mx. Ahí van a encontrar toda la colección. Chunchos.mx. Y vámonos con las historias. ¿Qué historias? Pues estas ñañaritas, que son las anécdotas que ustedes nos mandaron a nuestro correo, que es nanaraspodcast.gmail.com. Donde recibimos de cualquier tipo que sea de terror, cualquier cosa que les haya sucedido a ustedes. Y vamos a empezar con Ray, que nos va a contar una ñañarita de ustedes. Bueno, aquí va la ñañarita 1. Me encanta lo de la ñañarita. Es una bonita nombre. También podría ser como un... Oigan, llevo un rato con una ñañarita. O sea, vete a checar. O sea, me llama y todo y no se quita. O sea, me calora a veces y se pone fría. Bueno. Sí me ha pasado. Hola, muchachones. Es la primera vez que les escribo, así que sería todo un honor si me pudieran leer, porfa. Les juro que los voy a espantar con mi experiencia. Tengo dislexia. Esa es mi película de terror. Me llamo Néstor Rabago y soy de Ensenada, Baja California. Todo sucedió en el año 2008. Lo cual significaba que los flequillos, las pulseras de cuadritos y la ropa oscura, muñeces, estaban en apogeo. Así que eran los semos. Madonna sonaba en la radio junto a Justin Timberlake. Y se publicaba uno de los mejores discos de la edigaga. The fame. Es homosexual, seguro. Sí suena, sí suena. Todo comenzó cuando un día... Estoy batallando un poco. Porque está en altas y bajas cada palabra. ¿De verdad? Sí. No se me copió así, pero estoy... Todo comenzó cuando... Pero qué difícil... O sea, qué difícil redactarlo así. Es más tardado. Es más tardado, sí. Creo que lo hizo una máquina. Todo comenzó cuando un día al salir de la secundaria me dispuse a ir al trabajo de mi mamá. Ya que me habían pedido un material para hacer un proyecto de ciencias. Y no llevaba suficiente dinero para comprarlo. Le marqué a mi madre y le dije la situación. Y me dijo que estaba bien. Que fuera y que nos iríamos juntos a una papelería cercana. Se dio el mediodía y me dirigí a la calle primera. Mi mamá trabajaba en ese entonces en una tienda de recuerdos y curiosidades. Ya que está ubicado en zona turística. Al llegar a su trabajo veo que está con su ropa de trabajo pesado. Lo cual no me sorprendió. Ya que llevaba días comentándonos que estaba limpiando un local en el que el dueño era la tienda. El cual planeaba vender. Pero, ok. Voy a hacer todo lo posible. No, lo estás haciendo muy bien. Estás batallando mucho. No necesitaba mantenimiento. Por lo que los empleados de las distintas tiendas se rotaban diariamente para limpiar el dichoso local. El cual yo desconocía a pesar de que iba seguido a su trabajo. Me comentó que si la acompañaba por unos platos donde había comido que había dejado en un local. Yo le dije que estaban bien y procedí a preguntar que tan de piso estaba el lugar. Me dijo que estaba exactamente encima de donde estábamos. Lo cual me sorprendió ya que nunca había puesto atención a los edificios de la zona turística. Por ende desconocía que en la parte superior había más pisos. Me entró curiosidad y le dije que fuéramos. Subimos a unas escaleras un poco viejas de madera que se notaba que no estaban en uso por la falta de mantenimiento. En cuanto comenzamos a subir me percaté que la temperatura comenzó a descender. Lo cual era extraño ya que estábamos en mayo. ¿Quién para California? ¿Quién para California? Estabas en Mara California que ya hace frío en octubre. Me sorprendí pero lo dejé pasar. Llegamos a las plantas superiores y me quedé en shock al darme cuenta que era un hotel viejísimo. Era casi en su totalidad madera en malas condiciones por la humedad. Se notaba que mínimo tendría unos 20 años que nadie accedía a él. El olor a polvo y la humedad combinado con el frío que hacía que este lugar me dieran ñañaras. Nunca voy a desalzar. Mi madre sabe que me encantan ese tipo de cosas y procedió a darme un tour por el lugar. Los cuartos eran muy pequeños. Había ropa y sábanas cegadas en el centro del lugar ya que estaba sacando los colchones. Al voltear a ver uno llamó mi atención que estuvieron rasgados por animales como un gato o ruidos. Incluso por ratones. Al preguntar por qué estaban así mi mamá me respondió que al voltearlos estaban en ese estado. Que era extraño ya que en la parte superior no estaba así. Procedimos a cerrar las puertas de varias cuartos y al bajar, pero al momento de estar por salir nos percatamos que una de las puertas que a escasos 5 minutos estaba nuevamente abierta y dejaba entrar una corriente de aire helado. Mi mamá y yo solo nos volteamos a ver y nos besamos. Cuando comenzamos a bajar me comenzó a doler la cabeza y sentirme mareado. Le comenté esto a mi mamá y me dijo que mejor me regresara a casa a descansar. Compramos lo que necesitaba y me fui al lugar. Al llegar me seguía sintiendo bastante cansado. Lo único que hice fue tomar unas pastillas para el dolor y me fui a dormir. En ese entonces compartí al cuarto con mi hermano menor y dormíamos en una litera. Yo dormí en la parte de arriba. Aproximadamente como a las 7 me dormí. A medio sueño siento como si alguien me diera varios golpecitos con sus dedos en la frente. Fueron como dos o tres veces. Procedí a despertarme pensando que sería mi hermano o mi mamá, pero al momento de abrir los ojos me di cuenta que no había nadie y estaba todo oscuro. Me asomé a revisar a mi hermano a ver si me estaba jugando alguna broma, pero me sorprendió ver que estaba casi en coma de lo dormido. Lo atribuje. Atribuje. Pero ya lo atribuí, ¿no? Lo atribuí. Lo atribuje. Él lo atribujo. Estudié el sonoro. De cabeza, jiquí a la cocina a tomar un vaso de agua. Al regresar a mi cama, chequé la hora. Chequé la hora. Chequé la hora. Chequé mi casa. Se volvió galaxia. Él era las 12.30 que es la hora de sanar a Cángel Miguel, no la del diablo. ¿Las 12.30 dijo? Sí. 12.30. Tomé mis sábanas y me dispuse a volver a dormir. Había entrambulado aproximadamente 5 minutos y estaba comenzando a dormir nuevamente. Cuando de pronto siento tremendo puñetazo en medio de las cejas y parte la nariz. Me aturdí un poco, pero rápidamente abrí los ojos y me bajé a mi cama aún en estado de shock. Me dio demasiado miedo y lo único que pude hacer fue pegar un grito enorme. ¡Ah! ¿Cuál? ¿Ese fue tu grito enorme? ¿Cuál? ¿Cuál? Mi mamá. Hermano, estuvieron en un calabozo. No puedo gritar. Y abuela, todos estaban en el cuarto para ver qué era lo que pasaba y yo no podía hablar por estar llorando. Ay, no, te pegó el pantalmata a ti. Y mi madre no sabía qué hacer. Me estaba abrazando para tranquilizarme. Cuando comenzó a agotear sangre de la nariz, no superó la cara de miedo de todos al verme necesitado, llorando y con la nariz casi rota. Ya que me calmió un poco, procedí a contarles lo que estaba pasando. Ellos normalmente creían que era una pesadilla o algo por el estilo, pero al ver mi nariz creo que estaba claro que era algo más. Me curaron y se quedó a dormir con nosotros mi mamá. La señora dijo, a mí me pegan pura verga. En la noche se escuchaba como si alguien tocara las ventanas. Porque todos sabemos que si el fantasma le tiene miedo, le puede ser una mamá. Es una mamá. Y es una mamá de Tijuana. Yo sí le tendría miedo. La señora sí. En el transcurso de la noche se escuchaba como si alguien tocara las ventanas, pero desde adentro como si quisiera salir. Fue una noche espantosa en la que nadie dormimos. Pasaron los días y solo se escuchaba uno que otro ruido en la casa. No me pasó nada nuevo. Poco a poco comencé a tranquilizarme y al cabo de dos meses me sentía bien. ¿Por qué te ríes? ¿A los dos meses? Uy, pues es un evento muy traumático. ¿Vos superó un doctor en un mes? ¿Él puede con eso? Y como es que quizá me acabó dos meses me sentía bien, por lo que decidí armarme de valor y preguntar a mi madre si había investigado algo sobre lo que había pasado. Ella me respondió que sí, que preguntó en su trabajo y al contarle a sus compañeros si le contaron algo. Pero me miró y me dijo que si me decía, quería que me prometiera que dejaría de investigar sobre temas paranormales y cerrar todo este tema ya. Esto es la biografía. Y por eso no se escribió. Esta es la biografía de Dross. ¿Por qué él es así? La vi muy seria, pero a la vez preocupada decidí aceptar. Resulta que el hotel en años pasado era bastante famoso y tenía buena afluencia turística. ¿Afluencia? Chica, te chingó con su léxico, te chingó con su léxico. En altas y bajas, pero me puso una afluencia. Te chingó, te chingó. Me di una cacheta a esta persona. Yo di caso en el hocico para ti. Cuando decidieron de pedir el lugar para poder darse abasto, comenzaron a remodelar, lo cual incluía un nuevo sistema eléctrico. El dueño del lugar, para supervisar que todo quedara como él lo deseaba, acudía diariamente junto con su hijo, el cual tenía 23 años y padecía autismo. Este está escrito para ti. Es tu historia. Esta es mi historia. Tu verdad. Cuando te vuelvas fantasma, era un loop interminable. Aparte la gente, ahorita no me cree que tengo autismo. O sea, le dije a mis amigos y mis amigas, no, no es cierto. Y yo, estoy con peli. Y yo, de que, no, no, no. El lobo te chupeste. Ajá, que me hacían bullying a un autismo y con su pinche. Un día, cuando fueron a ver el avance de las instalaciones de las lámparas, al estar en el lugar, bajaron a revisar algunos materiales que habían llegado. Dejando al hijo del dueño, solo recientemente le habían regalado una cadenita con la cual se la pasaba jugando a arrojarla y atraparla. En una de esas, al aventarla al techo, se quedó enganchada en unos cables que estaban pelados por lo mismo de las lámparas. El muchacho procedió a subir a una silla para tomar su cadena y, pues, ocurrió una desgracia. El muchacho falleció. O sea, se lo electrocutó porque agarró la cadena que estaba pegada al cable. La cadena que estaba pegada al cable. Ajá. Después de, me voy a poner potos o gambé en la frente. Después del incidente, pararon la remodelación y cerraron el hotel, el cual nadie accedía porque al tiempo comenzaron a escucharse ruidos y cosas extrañas. Es que también hay, por ejemplo, como si pasó esto horrible, una tragedia pasó en el lugar. Ya no lo hagas, ¿no? Porque todos los magnates con dinero le tienen miedo a nadie. Nadie quería ir hacia arriba porque decía que alguien les hablaba o les ponía las manos en los hombros. Al escuchar la historia me quedé helado, pero a la vez sentí tristeza por el joven. Al preguntar a mi mamá quien le había contado todo lo sucedido, me dijo que una de sus compañeras era hija del dueño. Y por ende, media hermana del fallecido. Que ella tomaba lo sucedido como si quisiera jugar conmigo. Pero al ver que no le hacía caso, se enojó y por eso me golpeó. Y yo así de... Espero les guste mi anécdota. Más adelante les contaré otras experiencias. Los amo y orgullosamente les cuento que es mi hipótesis favorito. Úsenlo a tres de encenada. Besos a... Néstor. Néstor. Gracias, Néstor. Sí, muy fuerte que te haya dado un puñetazo fantasma. ¿Y estás seguro que no te pegó alguien más? Sí, el hermano. O sea, la mamá, o yo qué sé. Alfredo, dame. O sea, Pau, tú dices que prefieres creer que hubo violencia intrafamiliar que un fantasma, que una experiencia paranormal. Pues es que que te golpea un fantasma inaudito. Es un crimen de odio. Es un crimen de odio, la verdad. O sea, yo creo que es un crimen de odio. Claramente, Néstor es hermana. Es cierto, Néstor, estoy jugando contigo. No importa cuál sea tu orientación sexual. Tu historia me gustó mucho y me dio un poquito de miedo. Porque aquí tengo un chingo de lámparas y no quisiera yo que se me apagaran de la nada. Respeto al fantasma y respeto a ti, Néstor. Te mando un saludo. Qué bueno que te gustó The Fame, The Lady. Porque amo que terminaste como político. Diste como... Me encantó. No quería interrumpir porque me estaba gustando a dónde iba. Oye, por cierto, amo a tu perro que ya hizo como varios cameos. Me ama, mamá. Me ama, mamá. Nada más se asoma y sonríe. Ven, subes. Me ama Barragán. Es un coyotito. Es hermoso, Barragán. Barragán. Saluda, Barragán. Mira. Ya te vimos. En el podcast ahí al fondo. Ay, sí lo queremos. Amo mucho. Mi perrito fantasma. Bueno, venga, Pau. Les voy a leer una historia de Iván, que es uno de nuestros patroñers y se llama El Seminario Demoníaco. Ok. Dice, hola, Jerupau e invitada de The Honor. Soy Iván y les cuento una historia real de mi familia que me dejó helado y sigue sin resolverse. Para cuidar la identidad de todos los involucrados, cambiaré los nombres. Pues ahí va. Espero no extenderme mucho. Hace unos meses, a principios del 2023. ¿Cómo hace unos meses? Si ya apenas empezó el año. No, pues ya estamos en abril. Ya estamos en abril. Sí, o sea, es como en febrero. O sea, hace un mes, sí. Ajá. Bueno, a principios del 2023 nos enteramos que una prima, Romina, del lado de mi mamá se puso mal y que le empezaron a dar crisis mentales, físicas y demás. Ella tiene alrededor de 45 años y vive con sus papás que ya son grandes. Mis papás estaban muy preocupados porque se hizo un conflicto familiar debido a esa situación y yo aproveché para enterarme de todo lo relacionado a Romina, mi prima. Y lo que me enteré me dejó en shock. Resulta ser que Romina, en su juventud, era una joven cristiana brillante, muy amigable, cantaba todos los domingos en su iglesia y se relacionaba súper bien con todos. Era la luz de su familia y a veces sobresalía por encima de sus tres hermanas. Un día, durante su etapa más top, se le abrió una oportunidad a irse a Estados Unidos a una escuela cristiana. Puso cristiana entre comillas, así que no sabemos si sí es o no es. De la escuela cristiana. Pensé. Es que cristiana. Concierto de Yuri. Una escuela cristiana. High School Musical. Viver a esta escuela discre cristiana por un año para seguir preparándose para el ministerio y crecer espiritualmente. ¿Qué es un ministerio? Bueno. El ministerio es como un... Según yo, es como un ministerio de las monjas, ¿no? Ok. Como el ministerio de magia de Harry Potter. No, es como cuando... Ajá, como que te dan ciertas responsabilidades dentro de la iglesia para formar parte del claustro verdaderamente. Es cierto porque una vez comí en la casa de una señora que me dio mole y me dijo, tú eres gay, ¿verdad? Y le dije, no. Y me dijo, qué bueno, porque esos se van al infierno. Ahí nos vemos en llorar. Y ella era del ministerio, ¿o qué? No, no, no sé más. No era broma, era broma. Bueno, pues para prepararse para el ministerio y crecer espiritualmente. Esa oportunidad fue de un pastor conocido de mi tío que apreciaba mucho. Total, ella accedió y se fue a Estados Unidos, no recuerdo el estado. Pero sorpresivamente ella regresó a los seis meses, lo cual era raro porque el programa del seminario duraba un año completo. Pero lo más raro fue el estado en el cual ella regresó del seminario. A lo que me cuentan, Romina regresó siendo otra completamente. Muy retraída, con depresión constante, no quería salir de la casa, se ponía muy mal cuando alguien la tocaba, le daban ataques de pánico constante y dejó por completo la iglesia. Aparte, ella no quería hablar de nada de lo que había sucedido en el seminario. Mis tíos se preocuparon por ella y la llevaron con ciertos psicólogos y psiquiatras y se decidió por internarla en un hospital psiquiátrico por un tiempo. Durante ese tiempo se mejoró su estabilidad emocional. Ella pudo contar un poco de lo que vivió. Ahí va lo más feo. Ella juraba que durante su estadía en esa escuela, entre pared, bueno, comillas, cristiana, se practicaban rituales satánicos constantes con parte de los estudiantes, así como los profesores y directivos. Dice que la obligaban a participar en ciertas sesiones en contra de su voluntad y que vio cosas horribles. Lamentablemente, su papá nunca le creyó porque le tenía mucho aprecio al, entre comillas, pastor, encargado de esa asociación, el cual negó absolutamente todo. Romina desarrolló ciertas condiciones psicológicas como esquizofrenia, depresión, ansiedad, entre otros. Pasados los años y con mucho tratamiento médico y psicológico, ella pudo estabilizarse, pero jamás volvió a ser la misma. Mi mamá está 100% segura de que algo le hicieron a ella en particular y está súper enojada con mi tío por no haberle creído. Nuestra familia también es cristiana, pero también creemos que existen muchas personas que se hacen llamar, entre comillas, cristianas para solo buscar hacer daño. ¿Qué está pasando ahora? No sabemos el por qué de su recaída y qué es lo que detonó sus crisis otra vez cuando ya se supone que estaba controlada. Tiene episodios muy fuertes y me comentan mis papás que durante los mismos ella grita cosas como, déjeme en paz, por favor, no me hagan esto, vete de aquí. En resumen, siempre verifiquen a la gente, entre comillas, cristiana y nunca echen en saco roto las acusaciones de los demás hacia ese tipo de personas. Investiguen. Los quiero. Muchos saludos. Hubo moraleja y todo. Gracias. Gracias. Estoy en shock. Yo no sabía que había eso, que había como cosas satánicas. Claro que sí. Claro que sí. ¿Ves Yuri? Sí, como conversiones. Pero Yuri no es satánica, nada más es cristiana y está equivocada en la vida. Es cristiana. Los cristianos lo juzgan. Pero eso de hacer como actos como satánicos y así, eso es lo que me sorprendió, como rituales y cosas así. Aparte uno se imaginaría que en un retiro cristiano, pues, ¿qué hacen? O sea, cantan, ¿no? Cantan y... Y violan niños. Hacen TikToks y marcos, ¿no? Hacen TikToks. Marcos con macarrones y... ¿Qué más hacemos cristiana? Te estás confundiendo con un campamento. Tú estás hablando de un campamento. No, pues, ¿qué van a hacer en un campo cristiano? O sea, ¿por qué necesitaríamos a los cristianos en el mundo? No. Pero hay TikTok cristiano. ¿Quién nunca ha visto un TikTok cristiano? Claro, por supuesto. Hay TikTok de monjas. Monjas haciendo TikTok. Estas monjas de que... Haciendo rompope. Sí, no hacen ninguna canción de Raúl Alejandro. Pero todas las cosas, sí, o sea, los de Megan Trino les... I am your mother. Y entra la madre. Eso no es real, Raúl Contreras, no mientas. Es verdad, ahí están en TikTok, ahí están... Y yo soy como de... Ah, no tengo el claustro. Yo no cojo. Prácticamente soy la monja. Me la paso aquí en la casa. Y uso frutas. Como... Ya no sé qué creer de nada de esto. No, no creo de nada. Pero seguro sí hay... Yo uso frutas. Quiero detenerme, pero yo uso frutas. Ah. Pues imagínate qué usan en las pobres monjas. Crucifijos. Porque aparte, si yo me aguantara la energía sexual... O sea, yo estaría convertido en una bola de fuego por todos lados. Vamos a vincarnos y yo me caería completamente. O sea, ¿cómo te aguantas? O sea, ¿cómo la fe impide que tengas necesidades físicas? Está raro, ¿no? Seguro sí se rozan con muebles, ¿no? Yo supongo... O sea... ¿Como perrito o qué? No sé. O sea, algo porque yo siento que es como... Es injusto que como... Un derecho humano que tenemos a nuestro propio cuerpo. Pero según yo sí te puedes masturbar, ¿no? ¿O no puedes? No. Hacen votos de castidad. Castidad es nada. Pero pues... Y entonces si tienen como un sueño mojado, ¿qué? ¿Se salen de la iglesia? Sí, o sea... De alguna manera tu libido se sale por el cuerpo. Pues, o sea, no puedes... Te tienes que confesar y así, o sea... La tintorería... Poner una tintorería al lado de un convento ha de ser el mejor negocio del mundo. Sí. Aparte a mí. O sea, a mí. A mí. Yo, ahí personalmente hablando, a mí. Si yo estuviera de sacerdote, me perdería el triple. ¿Por qué? Porque todo sería prohibido y me emprende el pecado. Y así como... Todo el tiempo estaría como... Somos 19 hombres de 25 años, ¿no? Aquí rezando hincadas. Entonces, de alguna manera dices Willy Gay. Y usando vestidos. Y yo siempre he creído también que muchas monjas, al ser lesbianas, se van y se... O sea, como los padres, pues, los gays sacerdotes son... En su mayoría, vatos que, pues, vieron esta de la vocación, pero porque nunca quisieron expresarse sexualmente y por eso son unos pinches raros al final. O podría ser que muchos son asexuales. A lo mejor. ¿Has pensado en eso? Vamos a juzgar aquí. Lo que yo digo es que todos tenemos derecho a nuestro cuerpo. ¿No? Es la habitud social. Pero yo digo como desde mi perspectiva, que yo estoy en la iglesia y todo eso, pues, como... Padre quería jugar fútbol con nosotros y básquet. Tienen iniciativas propias, pero ahí están recandidísimos. Bueno, hoy no vamos a juzgar a la iglesia, porque eso pasa en los jueves. Ese es el podcast de los jueves, que se llama No Religión. Definitivamente las opiniones políticas religiosas, o sea, esto de la morra, por ejemplo, los rituales satánicos. Todos aquí conocemos a Amadía. O sea, Amadía ha hablado de la iglesia de Satanás de una manera, pues, bastante como razonable, ¿no? Como positiva. La iglesia de Satanás no están como muy sacadas de lo que es la libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad de tu cuerpo. Entonces, de repente pasan estas cosas como que son eventos satánicos. Chansey, ¿no? Chansey son gente bien mala en su cabeza que creen que es lo mismo, ¿sabes? Entonces le dicen así, como cuando tu mamá te dice, ¡Ay, mira el marihuana ese! Y es un señor que se mete piedra. Pero le dice, ¡Marihuana! ¿Sabes? Chansey el satánico no es el satánico malo que todos imaginamos, que es el diablo, sino que Chansey es alguien que ame a Dios. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Creo que tiene mucho sentido. Y sigo pensando en que usas frutas. Gracias. Muchas gracias. Les voy a contar una historia más que nos llegó al correo. Y dice, mi abuela me dio un beso de buenos días. Hola, Paula, Geru e invitada de Pandemoñe. No hay problema con que digan mi nombre. Ah, ya no lo dije. Ernesto, espero estén súper bien. Siempre dicen anónimo después del nombre. Sí. No, Ernesto. Todo bien, Ernesto. Ernesto. Espero estén súper bien. Amo el podcast y cada martes estoy al pendiente para escucharlo. Así hacen mi home office más llevadero. Como contexto, les diré que mi abuela paterna murió en el 2006. Un día antes del suceso, mis padres, mi hermana y yo viajábamos desde Celaya hasta CDMX. Porque ella ya estaba en el hospital y andaba en las últimas. Cuando pasó, lloramos y pasó todo el suceso. Transportémonos al 2011. En el cine estaba De Amor y Otras Adicciones, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Y en fin, la noche antes del suceso estuve soñando con mi abuela. En el sueño pedía perdón por haber tratado mal a mi mamá y a mis hermanos. En la mañana antes de levantarme para ir a la universidad, antes de que sonara mi alarma, mi hermana siempre me decía que ya se iba a hacer ejercicio y le daba un beso. Pues bien, yo sentí que me dieron un beso en la mejilla y la persona se alejaba. Yo pensando que era mi hermana, me levanté y me fui a hacer mis actividades, cerrando la puerta de la casa con llave. Y ya en la tarde, cuando ella llegó, en este punto, mis papás se habían regresado a México por trabajo y nosotros nos quedamos, yo por la escuela y ella por el trabajo. Me preguntó que por qué cerré la puerta con llave. Y le contesté que pensé que se había ido a hacer ejercicio. Ella confirmó que no fue y yo me quedé callado. Le conté mi sueño y ella me dijo que a lo mejor fue mi abuela despidiéndose. Después de eso, le rezamos un padre nuestro y deseamos un buen viaje al otro lado. Perdón por esta ñañarita si está larga, pero ahora ven que no todos los abuelos son malos. Como recomendación, les dejo una película de Netflix que se llama Puertas Abiertas con Dylan Minette y un libro de mi autoría que está en Amazon que se llama Esperando en la oscuridad. Espero lo puedan leer y les guste. Miren, un autor, un autor. ¿Dijo que cortita? ¿Dijo que larga? Ajá. ¿No? ¿No leí seis páginas? Sí. ¿Cómo se llamaban los personajes? Ray tuvo que leer como que todo un libro entero. Y en el año estaba así como ya en la habitación estaba. ¿Cuánto dura esta historia? ¿Qué pasa? ¿Qué año es? Y la autora. La autora justo diciendo. Perdón por la carta larga. ¿Qué? ¿Qué pasó a este copy? Ernesto sí sabe editar. Él es autor. Él sabe perfectamente cómo tenía que hacerlo. Me encanta. Me encanta. ¿Quieres leer una más? Voy a poner esto como texto simulado cuando puse el diseño. Como para... ¿Este murciélago corre veloz? ¿Cómo ponían eso? El murciélago corre veloz. Y yo, ¿cómo corre un murciélago? Palabras. Respuestas que nunca llegarán a mí. ¿Te quieres leer una más, Ray? Va. La niñezca dos. Ajá. Hola, soy María. Antes que nada, anónimo, por bueno. Pero siempre pasa eso. Hola, soy María. Antes que nada, amo el podcast. En verdad es increíble y entretenido. Bueno, mi experiencia pasó hace como dos años. Eran como las 10 u 11 de la noche. Estaba en mi habitación recogiendo unas cosas cuando empecé a escuchar ruidos en el patio y me asomé por la ventana pensando que era uno de los gatos de mi vecino, pero no vi nada. Levanté la mirada y vi una silueta de un gato arriba de una barda de la pared de la calle, pero de pronto vi cómo sus orejas se levantaron. Pensé que eran demasiado grandes para que fuera de un gato. Siento que me tocaron las únicas sin gomas. Pero esta sí tiene mayúsculas y minúsculas o no? Sí. Ok. Me quedé viendo por un rato. Creo que sintió mi mirada después. ¿Se está enamorada del gato? Sentí la tensión sexual del gato. Pude ver sus ojos que eran enormes y me miraban. No me movió por el miedo. Solo pensaba, no respires, no te muevas, quédate quieta. Nos quedamos mirando por un tiempo. Solo solté un suspiro. O sea. Es como Twilight. Pero el gato nomás hizo así el gato, ¿no? Y ella fue como. No. Sí, ¿sabes? Sí. Ella real se inventó toda esta historia y esta pasión que había entre los dos. Solo solté un suspiro. Esta mora es lucero. Esfurró. Esfurra. Solo solté un suspiro. O sea, fue como un. Un cuerpo se volteó para quedar frente a frente y comenzó a caminar en cuatro patas hacia mí. Pues es un gato, ¿no? Es raro que hubiera sido en dos. No me movía por el miedo, pero también pensé, no puede llegar a mí. Tiene que saltar esa barda hacia la mía y la distancia es muy grande. No lo puede hacer. Bitch, you scared of a cat. ¡Corre! Mientras lo miraba, comenzó a correr hacia mí para agarrar, agarrar con H. No estoy pudiendo. ¿Le podemos pasar al autor? No. No estoy pudiendo porque realmente, o sea, no minimizo tu, María se llamaba, no minimizo tu historia, pero no entiendo por qué te asustó tanto un gato. Hasta ahorita no le ha pasado nada, María. No. Bueno, bueno. Conteneadores raras eran más largas de lo normal. Sí, porque hay gatos, hay gatos monteses. Ajá. Agarrar vuelo en ese momento, reaccioné, fue, me fui corriendo a cerrar la ventana con seguro y salí de mi cuarto cerrando la puerta. Corrí hacia abajo donde estaba mi familia cenando. Le dije a mis padres que esta noche no dormiría. Ahí y mi hermanito, ya que en ese momento compartíamos habitación, mi hermanito. ¿Quién redactó? ¿Entonces cuántos años tiene sus padres? En efecto, como mi, como mi madera. ¿Mi madre? ¿Mi madre? ¿Mi madre? Ajá. Me trajo un cura para bendecir el cuarto al día siguiente. ¿Por qué te asustó un gato? El cura después de bendecir el cuarto se hace a mí y a mi mamá. Dejan a María en paz. Diciendo que al parecer sentí la energía negativa de bruja o brujo haciendo... O brujo. Era un nahual. Era un ritual de cambio de forma ya que era tiempo de eso en ritos y que... ¿Como era época de ritos en agua o qué? ¿Epoca de ritos? Así como era época de ritos y todo. Antes de la escuela. No, es como época de mandarinas, ¿sabes? Y si damos la historia sobre la que vivimos en ese momento, le quería decir al padre que para qué carajos... ¿De qué carajos quería saber eso? En vez de ayudarme para decirme que ya todo estaba bien, me estaba cagando del miedo. Esa es mi historia. Espero que lo puedan leer. O sea, le metió la madre al padre porque no quiso bendecirle de que él vio un gato. Dijo que sí. ¿Qué carajos le dijo al padre? ¿Qué carajos? El gato me espantó. ¿Qué carajos? Padre y el padre. Ah, bitch, calm down. Es época de ritos. No, aparte, esa época de ritos y la morra... Te están hablando, ¿viste? Siguiente burlando. ¡Alto! Siguiente burlando. Ahí está. Mira, yo no me voy a arreglar de ti, María, porque la gente de este podcast lo va a hacer. Pero yo, te puedo ser muy honesto, fue un gato de esos... Hay veces en que los gatos les dan arroz cuando son bebés. Y en el mocillo es muy común que les den comida que no es comida para gato. Entonces los gatos crecen diferentes. Sí, cuando yo estaba morrito y me daban la emulsión de Scott. Entonces crecí por partes, pues. O sea, un brazo más largo que el otro. Como Hulk, pero en cámara lenta. Pero, ¿os estás diciendo que para ti la emulsión de Scott es lo mismo que un gato arroz? No, el arroz al gato. Ah, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? Los inflama. Ah, ok. Es con la cara muy ancha. Ok. Y orejas muy largas. Sí, tiene orejas largas. Ok. Lo siento. Pronta, soy fan del gato. Te mando un beso, María. Chance era más terrorífico de lo que estamos viendo nosotros. Aparte, si el gato venía hacia ti, es como cualquier gato que se acerque a ti te da miedo. O sea, yo entiendo eso, ¿no? Como si estás ahí parado y de repente viene un gato corriendo, pues sí, es como, ay, ¿qué quiere el gato? O sea, si es un perrito, pues los perritos les gusta que los saluden, les gusta que los acaricen. Un gato jamás va a venir y te va a decir, toma atención, ¿sabes? Pero lo fuerte es que se vieron desde antes, tuvieron este duelo de miradas. Pero es que si hablas o haces un ruido, el gato te voltea a ver, ¿no? Pero te miró fijamente. Yo en esta película soy el vato que dice, a ver, también hay que pensar dónde son. También hay que analizar la situación. Es un gato, o sea, si se ve muy grande el gato, ¿qué tan grande? No digo, ¿qué tan grande era? Si nos hubiera dicho, ah, era el tamaño de un San Bernardo. Yo diría, oye, será un puto tigre. Una pantera. Ajá, entonces ahí hay algo. Porque Chancí, y ella no checó las noticias en el periódico porque se le creyó al padre ahí diciendo que cosas de ritos. Cuando en el periódico pudo haber dicho, se escapa, no, un gato. Un gato del zoológico. Un gato salvaje, se escapa del zoológico. Dientes de sable. Y ella en lugar de hablarle a un sacerdote para que bendijera la casa. ¿El sacerdote qué? ¿Sabes qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y no, no, padre, pues es que pido un gato. Y el gato lo continuó a ver. Cuando lo volvió a ver, vino así a mí. Y el padre, no mames. Es que es temporada. Es temporada. Es época de rito. Es época de rito. Ah, ok. O sea, dinero. Y en dinero los padres. Me encantó toda esta historia. Me fascinó. No me dio mucho miedo, pero me fascinó. Pau, ¿quieres leer? Gracias, María. María, te mando un beso, María. No es contra ti, es mi historia. Yo soy un comediante. La comedia nunca para, disculpa. Me encanta. Siempre termina con sus speeches de político. Me encanta. Lo siento. Pero no, si es perdón, María. Quiero que digas un mensaje así después de cada historia. Si ves a un felino corriendo hacia ti, es muy probable que sea tu propia miedo. Viste. Me encantó. Ok, esta es una historia de Juliana. Dice, ¿alguna especie de déjà vu? Oli, Pau y Gerudito. Me llamo Juliana y me encanta su podcast. Hoy les voy a contar una historia que no es mía, pero sí da ñañaras. Mi mamá un día me contó que cuando tenía unos 15 años, se estaban quedando como en una especie de casa de unas monjas o algo así. Bueno, ella estaba acostada con su prima que estaba en el pie de la cama. Entonces, mi mamá sintió que algo se sentó en la almohada que estaba al lado suyo y pensó que era su prima. Entonces, le preguntó si fue ella y le dijo que no. Pero en unos cinco minutos, la abuelita de mi mamá entró a su cuarto y le contó que la monja superior se había muerto. Bueno, esa es la historia. ¿Ya? ¡Guau! Bueno, la verdad es que no tenía ni idea de qué título poner, así que si quieren pueden poner el título que quieran. Ray está muy enojado porque le tocó la historia más larga del siglo y a Pau le tocó con dos oraciones. Yo leí la misma cantidad de páginas que te dan cuando firmas un seguro. Prácticamente leí un contrato en la primera historia. Y te puedo afirmar que no te acuerdas de qué era. Ni siquiera me acuerdo de qué era. Era de Néstor, ¿no? Me acuerdo de Néstor. Y el otro era de Ernesto y el otro era de Stoss. María. María, María la de los gatos. Qué miedo. Guau, gran historia. Y la última del día, antes de que Ray nos cuente su historia y nos cuente qué le ha pasado a él de terror, de teyosh, de mello. Dice... Y eres comediante. Esos son dos. Era goy, comediante y fotógrafo. Mis papás hacían nada más. O sea, lo de gay, lo menos. Lo menos. Dije, no, eres gay. Yo digo, sí. Pero diseñador. Y yo, también. ¿Viste esta historia? Hola, amigos, señalas, Pau, Geru e invitades. Sí pueden mencionar mi nombre. Me llamo Constanza, pero me pueden decir cons. Órale. Va, cons. Va, cons. Bueno, esto sucedió cuando tenía ocho años. Cabe destacar que vivo en Oaxaca. Bueno, era mi confirmación y como toda buena familia mexicana se hizo un pachangón. Pero se llevó a cabo en la casa de mi tía que queda como a cinco casas de la nuestra. Yo estaba aburrida y le dije a mi papá que si podía ir con mis primos a mi casa. Me dijo que sí. Fui con mis primos a mi casa. Eran tres primos como de once y dos pequeños de como cinco años. Bueno, aquí comienza todo. Abrimos el portón de la casa y entramos a la cochera. Hay unas escaleras al lado donde trabajan unos doctores. Un doctor y una doctora. Escuchamos el sonido de unas zapatillas subiendo las escaleras. Les dije que tal vez todavía estaban los doctores, aunque eran las doce de la noche. Decidimos subir a observar dos primos. Mi prima nos prestó la linterna de su celular para ver. Subimos las escaleras y cuando llegamos a la puerta estaba cerrada, con la luz apagada y entonces nos asustamos. Bajamos y fuimos a mi casa, pero eso no fue lo único tenebroso. Llegamos y todo estaba bien. Jugamos un rato, después nos acostamos a ver la tele, pero nos pusimos a platicar. El control se encontraba como a un metro de distancia de nosotros y de repente la tele se apagó. Y sí teníamos luz. Antes de tomar el control de la televisión, se volvió a prender y nuevamente se apagó otra vez. Nos espantamos y cuando estábamos a punto de salir corriendo, se fue la luz. La luz está conectada con la casa de mi abuelo. Así que si algo pasa en mi casa, pasa en la suya. Mi abuela había llegado como 10 minutos antes cuando estábamos jugando todavía y bajamos asustados y le preguntamos si se había ido la luz. Y dijo que no. En el resto de la noche no pasó nada más. Espero les agrade. Mi ñañarita les mando beso y sea un truco para la tabla del 9. Si es que todavía no te la aprendes, Pau. Es solo poner los números del 1 al 10 al revés y ponen la tabla del 9. Gracias. Muy padre, muy padre. Yo creo que se le fue la luz y ya. Perdón. Yo había escrito 19 historias de terror con cosas que me han pasado. Ni siquiera estoy hablando de fantasmas. Estoy hablando de cosas económicas. Estas personas vienen a decirnos, no pasó nada, pues. No pasó nada. Se le fue la luz. Se le fue la luz. ¿Él es Zacatecas, esta persona? Sí. No sé de dónde sea, la verdad. Con todo mi cariño, Zacatecas. Era de Sonora, te decía. ¡Ah! No, y ahora pasan muchas cosas terroríficas. Cuéntanos qué te ha pasado a ti, Ray. Sí, cuéntanos. Y cuando yo estaba en Misiones, en el 2006, tenía 19 años. Tengo 36, pero tuve mucha agua. Tenía 19 años y fui a Misiones por primera vez. Era mi primer viaje. Misiones en Sonora es ir a los pueblos que están aledaños, hermosillos, a los municipios y, pues, comunidades, ¿no? Que se arman. Y una de ellas era Trinchera Sonora, que está al norte. O sea, está pegado a la frontera de Chihuahua. Casi, casi. Ahí es donde se come mucho sapo. El sapo, el altar Sonora, al estar a 60 minutos de Trincheras. Trincheras es un lugar que habitaban 74 personas. Y era un pueblito donde había un grupo juvenil que estaba como entre sí, ¿no? Y nosotros íbamos como a apoyar a ese grupo juvenil. O sea, los misioneros que íbamos. Íbamos siete amigos y ahí estaba yo todo excitado. Y en Trincheras, pues, la luz era un privilegio muy codiciado. O sea, no había luz normalmente porque lo dividía como un puente con un lago. Que cuando había lluvia se rellenaba y se desafaba. Entonces llegaba a la ciudad. Y, pues, muchas de las construcciones tenían toda la electricidad abajo, como subterránea. Entonces se llegaba a mojar o se llegaba como a humedecerla. Pues creaba más campo magnético. Y toda la gente peluchina traía el afro. Y, pues, muy como una estalla. Pasó que el mismo día que yo llegué, yo tenía mucho miedo a la oscuridad. Desde chiquito tenía mucho miedo a la oscuridad. Estábamos dormidos. Y el cuarto en el que estábamos nos los prestaban. O sea, nos prestaban como una casita para que ahí viviéramos el mes que estábamos ahí. O sea, los misioneros los trataban como, wow. O sea, en aquel entonces. Creo que ahorita ya es más difícil que la gente deje entrar en sus casas a alguien desconocido. Pero en aquel entonces yo me acuerdo que era como ser misionero para ir a cualquier lugar. Te daban la comida a las personas. O sea, eran muy amables, hospitalarios y todo. Entonces, en ese día, en la noche, estábamos acostados y esperando dormir. Y se va la luz en todo el pueblo. Y empiezan a cantar los sapos. Los sapos cantan como, ra, 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 ra. ¿Neta? No, están cantando, ra, 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 ra. Y yo así de, sí, con la R. Y yo así de, miedo.com. Estoy bien, estoy bien. En claro para que sea, es perro de compañía. Y entonces empiezan a hacer, ra, ra, ra. Y ya. Maragán está preocupadísimo por ti. No, no, estoy bien. Estoy bien y yo te doy cena. Creo que quieres cena. Y empiezo a tener como crisis. Me da un poquito de ansiedad. Y despierto a mi compañera que está enseguida de mí. Le digo, oye, ahora tengo mucho miedo. Se fue la luz. No me puedo dormir. Te puedes quedar despierta conmigo para que no me dé un pinche ataque de ansiedad. Y ella decía, claro, sí, no sé qué. Entonces, de repente, empezamos a ver relámpagos. Pero no había lluvia. Y yo estaba así como de, claro que no haya lluvia y había relámpagos, ¿no? Yo, Einstein. Yo así de, claro, ¿no? ¿Cómo hacen los espejos? Y salimos y estábamos. Hace cuenta que la ciudad, o sea, con el viento de la ciudad, más los relámpagos, como que se aventaba mucho aire. Y los sapos brincaban. O sea, hace cuenta que si tú ibas caminando en la oscuridad, te brincaba un sapo y te caía en la mano. O sea, de que te pegaban en las piernas, en la dea pélvica. Entonces, brincaban. Brincaban los sapos así. ¿Qué? Brincaban así. Te agarraban y te brincaban. Entonces, era viscoso todo. Yo los quería lamer, pero me dijeron que no, la mierda, y tenía 19. Entonces, era deshecho ese día. Entonces, vamos a buscar refugio de la iglesia, que es la que tiene planta. Y llegamos y la planta estaba desconectada. Y aparte, no había como forma de conectarla. Como que faltaba una pieza. Entonces, no había luz en todo Trincheras y alrededor es una hora de camino para donde sea. Entonces, caminas en terracería. O sea, no caminas en carretera. Es calle de tierra. Ajá. Entonces, no había nadie que nos ayudara. La gente del pueblo no salía de su casa porque, pues te digo, eran muy creyentes. Entonces, era como de si se va la luz o algo, no sales de tu casa. Te encienas. Entonces, nosotros estábamos así como de buscando algo como para podernos dormir en paz. Porque yo estaba muy estresado, muy estresado. Y en eso, nos paramos afuera de la iglesia. Y la iglesia se prende completa. O sea, por dentro. Pero no estaba conectada a la planta. No había plantas o no había luz en la iglesia. No vimos de dónde venía la luz. O sea, la iglesia se prendió y nosotros estábamos afuera y estaba cerrada. El padre era el único que abría la iglesia. Entonces, vimos cómo se prendieron todas las ventanas. Y de repente se escuchó así como un gritito cantado así desde adentro de la iglesia. Y todos así en pánico. No sabíamos qué hacer. No dormimos nada. O sea, eran como las 2, 3 de la mañana. Entonces, nos esperamos hasta las 6 a que amaneciera. Amaneció. Le hablamos al padre cuando pudimos agarrar señal desde arriba en una montañita que teníamos. Y íbamos a agarrar un señal. Le hablamos al padre y le preguntamos. ¿Padre, alguien se quedó en la iglesia allá? Y el padre, no. ¿Por qué? Y luego es que oímos ruidos desde adentro de la iglesia. Y estaba desconectada la bomba. Y no había luz. Y se prendió toda la iglesia. Y el padre, no, ¿cómo creen? Y fue el padre. Abrió la iglesia. Y no había nada más que una sábana en medio de la iglesia. Así tirada. Nunca supimos qué fue. Duramos ahí más de un mes viviendo ahí. En la enseguida de la iglesia. Y nunca volvió a pasar. ¿Y de casualidad esa noche no viste un gato? No. ¿Un gato que te vio fijamente? Y el siguiente anunció que habían capturado a Gloria y a Sergio. ¿De verdad? ¿Esto es verdad? No, esa no. La historia es decir, es real. Eres el tercer invitado que nos cuenta cosas horribles de misiones. O sea, como siempre espantan en eso. Me asusté. Pero no fue horrible, nada más fue como muy de... Y el padre dijo algo después. Gritó un fantasma. Siento que se estuvo horrible. Esa frase que a mí me quemó la espina dorsal la primera vez que la escuché. Es como de, si crees en Dios, crees en el diablo. Entonces fue como choqueante el saber que incluso en un lugar donde es católico. Puede pasar cosas que no sean católicas, como una familia cristiana. ¿Pero por qué piensas que fue el diablo? O sea, ¿por qué no puede ser un fantasma? No, no. O sea, me refiero a que cualquier energía... Ah, sí. O sea, si existe un bien, existe un mal. Eso es como metafísica. Sí, si existe una Dana Paula, existe una Yuri. Siempre. O sea, si existe Eduardo Capetillo, existe Eduardo Capetillo Jr. Exacto. Es un gran ego. Qué delicioso es usted, Eduardo Capetillo Jr. Qué cosa. Ok. Oversharing is caring. Está delicioso el hombre, de verdad. Siempre lo digo en el podcast. No pasa nada. Ya lo saben. Ya me conocen. Güey, qué fuerte. ¿Esto cuántos años tenías? Me dijiste 19. Yo tenía 19. Fue hace... Fue en el 2006. Hace... Yo no sé la tabla del 9. No sé cuánto. No sé. 23 menos 3, 17 años. Ok. 17 años. Güey. Y desde entonces has tenido... ¿Has sabido algo más de ese pueblo de trincheras? Tuve comunicación con muchas de las personas y familias de allá. Nos agregamos en Facebook cuando empezó Facebook. Ajá. Y bien, o sea, no me hice amigo íntimo de nadie, pero una señora nos dio... Nos conmovió mucho. Y ni siquiera hablando de Dios. Era más como de... Nos metimos en su casa y había... ¿Fue la que te dio mole? No. La que me dijo mole, me dijo, eres gay, ¿verdad? Ajá. Y yo, no, 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 no. Parado como y lo yo. No, no, no. Y esa señora estaba en situación como muy negligente. O sea, la señora tenía papas de riñón, de hígado. Y estaba sola en su casa. Y era la hija del presidente municipal de Trincheras. En aquel entonces. Entonces nos sorprendió mucho que la señora estaba sola. Nomás la iban a ver su nuera y su hija. Y de repente... Y pues entramos ayudándole. Le limpiamos la casa. La bañamos. Le dimos como comida. Le llevamos comida durante un rato. Y el día que nos fuimos, se despidió de nosotros. O sea, no podía pararse. Y llegó a la iglesia de Spacer. Y se murió como a los meses de que regresamos. Como a los cuatro o cinco meses falleció. ¿A la iglesia donde pasó todo esto? Sí, a la iglesia del terror. Aparte era como... No nos veíamos como... Esa serie o película donde el elenco se ve así muy cuerdo. Era como Scooby-Doo. O sea, algo pasaba y era... Así que... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nominas Scooby en Scooby-Doo. En realidad... En realidad no pasó nada malo en mi canal. Las situaciones paranormales que... Pues sí, o sea... Siento que son normales también. O sea, aunque sean para. Yo atropeí. Atropeí. La magia. Yo iba a día, sí. Son un poco para, pero son normales. Pero son normales. Pero son normales. Porque para ser paranormal tienes que ser normal. No, tuviste que haber sido normal antes. ¿Tienes alguna otra historia que nos quieras platicar el día de hoy? No necesariamente paranormal. La primera vez que fui al SAT. No. No, eso es real. Había un escución en la entrada que fue el que me recibió. Y me dijo, sí, ahí en este número comen usted dentro en este número. Y me fui y me senté. Cuando pasé me dijeron, no, este no es el número. Y yo, hace el señor, me di con la esquina, ¿cuál señor? Y volteé y no había nadie. Y le dije al señor... ¡Ya! ¡Qué uniforme, señor! Y me dijo la morra, no, ya no tengo nada. ¿Cómo trabaja aquí ese señor? Ray, ¿esto es real? Y yo así, ¿qué es una copia? Esto no es real, obviamente no es real. No, 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 ¿dónde me pasó eso? Podría haberte pasado. Bueno, Ray, quiero primero que nada agradecerte por tu tiempo. No, hombre. ¿De qué? Gracias a ustedes, Poli. Muchas gracias. Y número dos, por siempre hacernos reír. Gracias por las risas. Por tus invitaciones a New York, por tus invitaciones. Por tus invitaciones y por ser una gran persona. Aunque haya gente de internet que no lo cree. Aunque tú mismo no lo creas. Gente de internet que no lo cree son horribles personas. Exacto. O sea, si te encuentras ver 10 tweets de esas personas, te das cuenta que son una cagada de personas. Entonces yo, mira, glad as fuck. De que me odie puro pendejo. Y gente que no me quiero coger. Así es. Y la verdad es que eres una gran persona. La verdad, te agradezco mucho. Porque además, ustedes no saben, pero ha tenido como... O sea, más allá de lo que nos acabas de contar de Misiones, sé lo que pasó cuando ganaste LOL, por ejemplo. Lo que hiciste con tu premio. Y esas son cosas que realmente son cosas de valor y son cosas que importan. Más allá de cualquier otra cosa. Entonces, yo te quiero mucho. Te adoro, te admiro. Eres un gran comediante. Y estoy muy agradecido que estés con nosotros en este episodio. Igualmente, querido, ya sabes. Bueno, sigan a Ray en Ray Contreras R, por favor. No, no, en la calle. No, en la calle porque le da miedo. No, no me siga. Síganlo en Grindr. No, no tengo Grindr. Imagínate, película de terror. Una vez que pasó que un vato que era familiar de mis amigos de aquí de Ciudad de México, en Grindr me mandó su pito. Y yo tenía que ir justo en su casa. O sea, llegué a su casa. Con conocimiento. Con conocimiento. Pero él no sabía. Es un miembro. Es el tipo más rojo que yo he visto en mi vida. ¿Pero era pelirrojo? No, no, no. Rojo de la piel. Como de perro. Como un señor rosa. Como esos señores que... Como que parece que se están ahogando. Que se quedan rojos. Como el perro bermúdez. Ya. Ya, ya, ya. Como que están así. Sí, pues no, sí. Como que... Ajá. Ya. Y sangre en el cerebro. Rojo, rojo. Como el pito del diablo. Eso, eso es realmente una historia de terror. Eso. Sí. Eso sí se le ha dado. ¿Y qué le contestaste? Nada. Le puse como, oye, ¿estás mal con mis amigos? Tus, tus, tus huellas estos que le conoces. Y él así de... No mames, no sabía. Ay, sí. Le hubieras dicho como que estás... Por eso ya me dedico yo a ser aromántico. Yo nada más tengo sexo con hombres cuando me pagan. Bien, bien. Mira, está bien. Pau, algo más que tengamos que decir antes de que terminemos con esta bonita frase. Nada más. Nada más. Síganos en Nanaras Podcast. Chequen Chunchos, nuestro Patreon, patreon.com-nanaraspodcast. Y nos escuchamos el próximo martes con otro episodio. Listo, pues. Adiós a todos. Muchas gracias, Ray. Gracias, Ray. Gracias mucho. Bye. Bye a todas las personas que vienen esto. Bye. Bye. Ñañaras. Ñañaras. Patemoño. ¿Qué pasa? Si, ¿qué pasa? De nuevo, ¿qué pasa? Su keep enạpando. ¿Bien? ¿Qué pasa?